Bien, después de pasar el primer nivel vamos a seguir con la carrera de Randy Mullen en el Tony Hawk Pro Skater 4 de Play 1 claramente porque el de Play 2 nunca me gustó tenía la velocidad muy chota boludo, estaba muy acelerado el juego ese que parecía que estabas en un capítulo de Benny Hill la verdad que nunca entendí, la velocidad de este juego está muy bien y es la que para mí debería estar pero en el 3 y el 4 de Play 2 se hicieron que los personajes vayan a los peros y nada que ver incluso otros juegos de Tony Hawk de Play 2 como el Underground y el Probing Ground no tienen ese problema, solamente estos ports de mierda que hicieron para Play 2 de estos juegos la verdad que no entiendo, pero bueno, no importa, de última, o sea lo único que hago es no jugarlos y a la mierda quería hacer una cosa antes de que acá dice 22 de 28 misiones, me di cuenta de eso y resulta que en cada mapa hay unas misiones que están bloqueadas porque nosotros somos un skater amateur por ahora y cuando nos transformamos en Pro ahí es cuando se destraban esas misiones, entiendo la verdad que yo no recordaba eso, si me voy acá, acá están estas Pro Goals y también la Pro Specific Goal estas se hacen con un personaje específico, pero están desbloqueadas hasta me imagino que me convierto en Pro no me acordaba ni en pedo de eso, así que eso seguramente lo terminemos haciendo, pero vamos a tener que dejar a lo último anda a saber cuándo nos dan el título de Pro, capaz cuando tenemos el 100% de las amateurs así que vamos a hacer las amateurs por ahora vamos a ver qué tiene San Francisco ok dos consecutivos vamos a ver Tuki North Loom Sai vigilada, perfecto ¿tenemos el Fible? venga, la concha si viene ahí a ver between the trolling lines above you ok quiere que haga un Hellflip, que es este no, es Skidflip, perdón, este parece que si hago así ¿está bien? si perfecto, ese de competir yo no lo vamos a hacer ahora uuuh, un Start Point vamos a agarrarlo uuuh, me agarré todos los cosos boludo jejejeje me agarré todos los ítems perfecto, me parece que también había cinco ítems en este, en este mapa eh, shopping bags ok ok, son estas vigiladas que están acá y las cosas, las misiones de estas de encontrar cosas son una paja brava, la verdad y ahora hay que admitir que eso no es algo que tenga diferente del Skateboard porque las misiones son todas repetitivas tenes que hacer el combo del coso, tenes que encontrar el skate, tenes que encontrar cinco cosas de gilada o sea pero la cuestión es que este se deja jugar jajaja jajaja esa es la la gran diferencia que yo le encuentro ok ¿estará metido por acá no? uh, mirá acá uh, buenísimo, ya lo encontré todo quien pudiera viene ahí tuki solamente vamos a repetir un montón de misiones que ya hicimos nada más que ahora el primer combo va a ser en vez de 10.000 como al principio este va a ser de 20.000 el siguiente mapa va a ser de 30.000 y así ok uh, otra gilada de juntar puta madre mucha huevo, boludo es como si que hay dos tuki ok dos tuki tricota uu, el skate ahí uu, otro coso de estos boludo es como si uy, acá está el otro jajaja como si suena jajaja encontré todo de una río a que querés acá sardines jajaja y ahora dijá 10 seconds ok 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 jajaja jajaja buenísimo jajaja ahí está amigo, ¿qué pasó con la música? se cortó se terminó el CD? copetillo no lo vamos a hacer más ahí a ver jajaja uu, este combo estaba bueno también y ahí tiene que venir Tianti, papá para nooo ¿cambio el tema? que mal que mal soy de mala leche boludo tuki listo esperá loco el 10 era? no sé qué mierda pasó boludo no importa, dejá este este también está bueno ah ok, mirá cómo se agarra eso me acuerdo de esta cosa me acuerdo de esta cosa claro, oh so oh so ah buenísimo gracias dios uy mi sepioja aguantá que vengo a los cines mirá vos no la agarré fuck bueno, ya me metí boludo vamos a hacerlo vamos a agarrar el stat point creo que me falta me falta solamente se agarra este stat point después se me falta el skate no más oh fuck que yo lo vi ahí por el agua no, ahí tampoco vamos a tirarnos de vuelta hasta agarrarlo no, ahí tampoco no, así tampoco pará, 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 pará una de las cosas chotas que tienen estos juegos hasta que se solucionaron en los de play 2 es que es muchísimo más fácil acomodarse en los de play 2 fuck tipo para apuntar cambio, acabo de tener que frenarte así un cachit meterle más o menos ahí en los de play 2 perfecto en los de play 2 te podés bajar del skate y podés ir caminando por algunas zonas podés saltar y treparte por zonas para ir a hacer para ir a conseguir o sea para que sea más fácil llegar a determinados lugares ponerle allá arriba hubiese llegado caminando en vez de saltando con las rampas una cosa así cosa que también estaba bastante buena de esos juegos ok, tenemos la misión difícil esta vamos acá el leap trip ah, sí esto es acá vamos a encargar ahí la concha vamos a encargar acá para el muelle no, este no este sí ahí va este también y acá estos creo y acá estos creo va a ser este se ve cheto el nene cheto el nene a ver que más había un par por acá no? eran dos ah no, ya las hice fuck la competición ahí podemos hacer la competición la verdad ah no combo hard ah, este combo es fantástico no es difícil pero es buenísimo fantástico fantástico tuki 25.000 25.000 bueno, el rookie de la primera pantalla era de 10.000 ahora es 25.000 bra brak buenísimo un meme a mi Jeje Esta competición, vamos a usarla Uh, pierdo el combo si voy por acá, ¿no? Ah, no, o si No, no importa Justamente el mapa se termina ahí Y como que te empuja A veces salió para que te de impulso para hacer algunas cosas Oh, shit 23, eh, esa no está también, eh Bueno, mejor que la de los demás Vamos a hacer la siguiente Vamos a tratar de sacar un 97, 98 o algo ¿Ves? Ahí vino TNT, boludo No sé qué había pasado antes Qué beach Y es que vamos No sé cuál es el concepto poquito más por acá. Si podés hacer esto, podés seguir la línea y te cagás de risa. Listo, con esto debe ir. 97, vamos bien. Encapetillo en primer puesto. Fantástico, eh. Vamos a la misioncita acá arriba. Vamos a agarrarlo también. 30 acá en un combo. Eh, loco, ¿qué onda? ¿Cómo se cayó ahí? Perfecto. A ver, algo más. Esto. Skate letters, ¿dónde están? Ok. Ah, mira. Claro, entiendo lo que quieren hacer. Understand. Ok. Fuck. Esa la tiré inconscientemente, no la quise tirar. Salió sola. Cheto. TNT. Sí. Bueno, si no me equivoco, no deberían faltar mucho más. Ah, el skate truchito era este. Ah, no, este es el skate hard. Ok. Ah, fantástico. Así que esas tenemos. Ahí, hola. Eh, me cagaste. Dale, concha tu hermana. No puedo hacer la jugada épica. No puedo hacer la jugada épica. Da igual esto que sí. Ah, no, ahí vi ahí abajo. Ahí va. Oh, yes. Perfecto. Qué temón TNT. La primera vez que escuché TNT fue por este juego. Muy bueno, la verdad. A ver acá qué hay. 50k. Vamos nomás con 50k. Ya hice muchas por acá. Vamos a tener que cambiar un poquito. Vamos a hacer tipo así. Vamos a hacer así. Oh, repete lo mío. A ver si me... Ah, ves, no me saca el combo. Qué bien. Igual te puede cagar. Me parece que estoy a un stat point de completar todo. O sea, cada cuánto fueron? Cada dos misiones? Te daban un stat point. Y tengo nueve. Son diez por mapa. Ok. No, mirás cómo me comí ese sketchy, güey. Bien. El Valiant. Perfecto. Oh, yes. Qué linda, bolón. Qué lindas estas misiones. A ver, y qué quiero hacer para hacerla? Qué linda. Ay, me mandé. Ay, me mandé. Se re mama con los manual Chabón Ni se mueve Terminamos con esa Perfecto Terminamos con el buen Anti Casper Que buenísimo Vos ves a este chabón Andando posta Y te querés morir Boludo de tan drogadicto que es Estas cosas las hace posta O sea, el Anti Casper Este, el coso El under flip También boludo, el coso El gasel Te hace todo el chabón, un capo Un capo A ver, vamos a ver una cosa O sea está Tenemos una Nos faltan tres misiones, ok ¿Dónde chota están? A ver muchachos Ahí arriba, mira Pero no seas malo, fiera Ok Extreme score, ok Perdió el combo, madre Sale Se la Se la hace Boludo Que capo Oh, me caigo No, porque tengo transfer Ja, ja Desde el Tony Hawk 3 Cagaba fuego Directamente Perfecto Perfecto Listo Ante última misión Vamos Ok Ok Ah, re que podría haber empezado re bien con ese Bueno Dale Uh, sí Seguimos Mira vos No, igual todavía no llegaba Igual creo que si hago Tipo así No Ok No quería ver Me parece que en la mitad No puedo estirar el transfer Y parar acá Eso es lo que quería intentar antes Pero qué malo que sos Boludo Dale, dónde están los combos Dónde están los combos Ahora, a ver Ahora te quiero ver 150.000 Un combo Repetinato Boludo Tipo ahí Fantástico Ahora debería haber una misión más Que es la que está La que estaba bloqueada Pero dónde mierda está, ¿no? Ah, acá está La que quiere Eh, ah, Horse Ok Un Horse de 3K Fácil Un Horse de 6 Un combo de 6 Fácil Un combo de Diegote Vigilada Un combo de 20 ¡Esa! Casi lo pierdo ese Mirá vos Lo re perdí como un boludo Se me fueron las manos Mirá, ves ahí también, boludo Le re Le re al botón Eh, ahí está Bien Y uno de 30 Poncho Ahí está Perfecto Perfecto ¿Tenemos todo ya? A ver, tirame Perfecto Zapad Todas las misiones Amateurs Jodo ya Ya podemos terminar Ya podemos terminar Esta pantallita Tiramos acá Y vamos directamente a Upgrades Y vamos a mejorar el Skater Ya si Si la estábamos rompiendo Con este así Cuando le pongamos puntitos ¿Sabés cómo queda? Una manteca Ode está A ver Lo principal es esto Que es lo que más uso Ahora podemos Spin, ¿por qué no? Dos slips Ni en pedo De switch Olvidate Vamos a meterle Air ya de una Listo Bueno, vamos a maxear Spin también Está, está Eh, ¿9 puntos? ¿No debería tener 10? O flashe No, capaz flashe No importa Bueno, la siguiente Por orden Va a ser Alcatraz Entiendo yo Fantástico Exacto Dos 21 22 misiones Este tenía Una misión menos Espera, me quiero fijar Una cosa Porque Es raro Yo creo que debería tener Otro Otro Statpoint Pero me salió eso Que tenía el 100% De las Amateurs Con lo cual Ya no debo tener Ninguna otra misión acá O sea Claramente me estoy fijando Al pedo Pero Quiero estar seguro Si, tenía Una menos Eh, ok Vamos a la mierda Vamos a level select Listo La próxima Vamos a seguir Con el Tony Hawk Y vamos a seguir Con Alcatraz Y vamos a seguir